El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reveló que la doctora del IMSS de Zamora, que aseguró haber sido plagiada y mutilada, se autosecuestró, se navajeó y amarró con una cadena para llamar la atención de su expareja. Se logró establecer que se trató de una acción planeada y ejecutada por la supuesta víctima con la finalidad de llamar la atención de su expareja. En conferencia de prensa, Godoy Castro mencionó que en base a los peritajes realizados por la dependencia, se determinó que la profesionista del Instituto Mexicano del Seguro Social padece trastornos psicológicos. El dictamen en psicología realizado a la denunciante determinó que se trataba de una persona con trastornos psicológicos. Terminó por confesar que el supuesto secuestro fue planeado por ella misma. La denunciante manifestó que efectivamente había tratado de un montaje para llamar la atención de su pareja, objetivo que no cumplió. También reveló que se hizo las lesiones con navajas de afeitar, se amarró con una cadena y ella misma pintó la leyenda donde se amenazaba a más médicos del IMSS. Que salió a comprar un tubo de metal y unas navajas de afeitar con las que se hizo algunas cortadas en las mamas y se produjo una incisión en el pubis que ella misma suturó. Tras las investigaciones que determinaron su responsabilidad en este autosecuestro, la Procuraduría de Justicia del Estado dará en breve instrucciones para detener a esta médica que actualmente se encuentra hospitalizada. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.